Y de pronto, un fulano intentó abusarla. Con Galletina no, ni con nadie. Mira. Pizarro metió la mano en el acoso a Galletina. A ti, desconocido, ¿qué crees tener derechos sobre mí y sobre mi cuerpo? ¿Que no importa el lugar? ¿Crees que te estoy haciendo una invitación? Parece que no tienes madre. El acoso sexual callejero para mí es cualquier forma de violencia, ya sea física, emocional o psicológica, que puedan hacerle a una mujer. Me han chiflado, me han tocado el claxon, me han echado las luces, me han gritado cosas y también me han tocado. Sí, las mujeres tampoco nos queremos acostumbrar a esto, Jorge, al manoseo, al acoso callejero. En este caso, Galletina, que es una chica de los medios, conocida, y que su caso salió a la luz. Lo que sucedió fue que un amigo mío se había olvidado el cargador del celular, entonces yo se lo bajé y vi a un muchacho que me dio desconfianza, no me gustó la actitud con la que estaba. Se acercó y me dijo hola, yo le dije hola, y se tiró encima mío, y de repente yo veo como que su mano va hacia mi panza, entonces me asusté, dije, tendrá una navaja. Y ahí su mano bajó, y bueno, fue a mi vagina, y me agarró y me dijo durante 10 segundos cosas espantosas. ¿Y vos te quedaste paralizada? Nunca en mi vida me había pasado que no me respondan las piernas. ¿Qué fue lo que más miedo te dio? Me dio miedo que me viole, la verdad me dio miedo que me viole. Igual todas las mujeres que están viendo saben a lo que me refiero. Cada vez que salimos a la calle, a las mujeres nos dicen asquerosidades siempre, y es como que tendríamos que estar acostumbradas, lamentablemente. 9 de cada 10 mujeres han sufrido acoso callejero, ¿y qué es el acoso callejero? Seguramente para muchos de ustedes, nuestra vida es algo así. Uy, te lleno el ojo. Gracias, qué divino. ¿Usted tiene algún piropo? Mamá, con esa colita venía a cazar a casa. Dígale el mejor piropo de su vida. Mi amor, hacerme caca en el ojo y gritarme pirata de mierda. Fue lo mejor del amor. Ah, tal cual, tal cual. ¿Con esa dice? No, 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 yo no quiero escuchar más. Que le saque el micrófono por el amor de Dios. No, no, el saco no va más. Nosotras, cada vez que pasa, estamos deseando esto. La sociedad no está de acuerdo con matar gente. Pero la sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto. Así que sigue haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. No, la verdad que es insoportable. ¿El silbido lo bancás? Sí, tal vez sí, pero la verdad... ¿La bocina la bancás? Sí. ¿El mamasa te invito a mi casa lo bancás? ¿El mamasa te invito a mi casa lo bancás? La mirada penetrante, penetrante a la delantera o a la trasera la bancás. No. ¿Qué es lo peor que te dijeron? No, irreproducible. Es tan malo que un hombre manosee los genitales de una mujer como que una mujer se lo haga un hombre. De la segunda opción se habla poco. Es tan valioso el cuerpo de una mujer como el de un hombre. Y por ser mujer no tiene derecho a tocar un hombre. Cuando voy a comprar vegetales todos los miércoles en La Sirena, yo lo primero que busco es los pepinos. Entonces yo puedo empezar a ver si encuentro un pepino por aquí. Ese no, ese pepino no... Está pequeño el pepino. No, ese como que no me llamó mucho, ¿no? Y por ser mujer no tiene derecho a tocar un hombre ni un hombre a tocar a una mujer. La idea tiene que ser bien clara. Pizarro. Ya, Pizarro. La verdad que la situación no sucede al revés. Las mujeres no violamos a los varones. Ni siquiera le decimos cosas por la calle. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no mañana vengo de nuevo. Ay, con esa colita te invito a cagar en casa, papito. Te agarraría la p***a entera y te la c***o hasta el fondo. ¿Cómo me gustaría lamerte saber que me la pasen por la c***a? Que la situación inversa no existe porque la dominación es de varones sobre mujeres. En tanto vos negas eso, la verdad que parece bastante boludo. ¿Qué diferencia hay entre el acoso, el abuso y lo que puede ser una galantería? La galantería va hasta decirle un piropo, algo que no ofenda. A todas las mujeres le gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que me ofenden, no les creo nada. No puedo nada más lindo que te digan que linda sos, por más que esté acompañada en una grosería. No sé, te digan que lindo culo que tenés, pero está todo bien. Lo peor de eso que dijo Macri es que no le cree a las mujeres cuando decimos que no nos gustan los piropos. Ah, cierto, que no les gustan los piropos. Porque no creernos después te lleva a él, no te creo cuando te digo que no. El piropo es en realidad un acoso disimulado. Es quiero involucrarme sexualmente contigo. A ver, a ver, sonía que era basurero y vos la basura y te recogiste. 16 añitos con este culito. La sociedad no parece molestarle que me muestres la pija o que me digas que me querés romper el orto, así que sigue haciéndolo. Por ahí un día te animás y me violás. En los Juegos de Lidia y Vuelta, qué historia. Es tremendo. No hay mucho para decir sobre esto. Se dice solo, digamos. El informe tiene su conclusión propia. Nada más me queda por decir que, obviamente, discrepo con Pizarro y que le mando un beso a Cayetina, a quien conozco y aprecio. Ahí va. ¿Por dónde vas? Y ahora les cuento, parece que ella no solamente...